El IBEX, al igual que el resto de plazas europeas, ha comenzado este 2022 con buen pie. Nuestro selectivo ha cerrado con alzas del 0,5% hasta los 8.761 puntos en una sesión en la que la Bolsa de Londres ha estado cerrada. Entre los valores que más han subido han estado los del sector turístico, Acerinox y Acciona, mientras que en el lado negativo han estado Roby, Almiral y Farmamal. La jornada ha estado marcada por un lado por la suspensión de cotización de Vergrande en la Bolsa de Hong Kong y por otro por los PMI manufactureros. En el caso de España se ha situado en los 56,2 puntos. Todo esto llega en un día en el que en Asia, donde siguen de fiesta varios de sus índices, la jornada se ha saldado con signo mixto, mientras que al otro lado del Atlántico, Wall Street ha comenzado este 2022 con tímidas subidas en medio de la incertidumbre por cómo afectará el tuppering de la Reserva Federal a la renta variable. Gracias por ver el video.